Música Regresamos con más de respuestas en 30 minutos. Gracias por mantener su sintonía. Los molucos contagiosos no son considerados una infección de transmisión sexual. Aunque los adultos se puede transmitir durante las relaciones sexuales porque siempre que haya un contacto piel a piel de una persona infectada con una persona sana puede darse la transmisión sin importar la zona afectada. Los molucos contagiosos afectan principalmente a los niños menores de 10 años, adultos sexualmente activos y a personas con defensas bajas, como la que tienen sida. Es más frecuente en hombres que en mujeres y también en climas tropicales. Veamos una opinión profesional sobre en qué consisten los molucos contagiosos. Los molucos contagiosos son producidos por un virus. Es un virus que está en el medio ambiente. Puede estar en cualquier lugar y habitan la piel nuestra, o sea, caen sobre nuestra piel. Pero normalmente un adulto con su defensa funcionando no tiene ningún tipo de problema con los molucos. El problema empieza cuando se tratan de niños o de personas que se lastiman las manos, por ejemplo, un plomero, un carpintero o una persona que tenga problemas de defensa como son un diabético, una embarazada, un paciente con VIH. Entonces este virus logra penetrar la piel de esos pacientes y produce en el lugar donde penetró unas bolitas que son muy, muy, muy características, que tienen una presentación muy especial. Y la tendencia del virus es a persistir en ese lugar. No hace más nada, o sea, no puede entrar más adentro, ni invadir ningún órgano, ni causar la muerte de nadie. Realmente son virus muy inofensivos. Yo siempre digo que se parecen mucho a los virus que producen las verrugas vulgares, lo que nuestro pueblo llama los ojos de pescado. Los molucos contagiosos pueden infectar cualquier parte de la piel, pero es común que se presenten en la cara, en los genitales, en el abdomen, en la cara interna del muslo, en la zona que está entre el ano y los genitales y en la zona del pubis. Las lesiones pueden manifestarse en un periodo que oscila entre 6 semanas hasta 3 meses, después de haberse infectado. El molusco contagioso tiene aspecto de una bolita, pápula, le decimos en medicina, a lo que la gente normalmente llama una bolita. Pero es una pápula muy especial porque es transparente, tiene como color, como si fuera de mármol. Incluso sobre la piel oscura se ve como si fuera una bolita de agua, con la característica de que es dura, o sea, es muy gruesa, no se rompe con facilidad. Los niños a veces se rascan y se la arrancan. Y uno tiene el aspecto, tiene la parte más arriba de la bolita, de la pápula, hay como un ombliguito. Entonces, cuando uno ve una bolita diminuta de esas características en un niño, uno piensa que es un molusco. Cuando uno la pincha, el contenido que parece una gelatina sale y uno se da cuenta de que sí. O sea, la única bolita que hay de ese aspecto transparente, que cuando tú lo pinchas, bota una gelatinita, son los moluscos contagiosos. O sea, que no hay una prueba laboratoria para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es muy clínico. Todo el que ha visto un molusco contagioso sabe reconocerlo y sabe hacer el diagnóstico. La persona infectada con moluscos contagiosos no debe permitir que sus lesiones entren en contacto con otras personas. También debe tener cuidado de no transmitir las lesiones a otras partes del cuerpo, tocándola lo menos posible. Y cuando las tenga que tocar, es necesario lavarse las manos con agua y jabón de manera inmediata. El virus está atrapado debajo de la piel. Nuestro sistema inmunológico está tratando de deshacerse de él. Pero la piel se resiste y la bolita se produce por inflamación. La inflamación que produce la presencia del virus y la de nuestro cuerpo tratando de salir de él. Muchas veces basta con pinchar, con romper esa bolita para que nuestra piel expulse esos virus hacia afuera y entonces de esa manera se cure. Naturalmente el tratamiento va a variar dependiendo de lo que el niño y los padres del niño permitan que uno haga. Sin lugar a duda que un niño que tiene uno, pocos moluscos, digamos por ejemplo menos de cinco, la mejor método de tratamiento es pincharlos. O sea, incluso ni siquiera se pone anestesia y realmente duele muy poco. Lo que pasa es que los niños desde que ven algo que apulla empiezan a gritar y a llorar cuando tú todavía no le has producido ningún dolor. Entonces el asunto es pincharlos. Mejor todavía si con una cureta que es un instrumento cortante que tiene el dermatólogo que no solo pincha, sino que quita completamente el molusco es el tratamiento ideal. Naturalmente, como yo decía, el niño que tiene pocas lesiones, pero hay niños que pueden tener 20, 30 lesiones. Cuando ya tienen 20, 30 moluscos contagiosos ya es muy complicado tratar de pincharla porque ningún niño soporta que lo pinchen tantas veces. Ningún padre soporta ver que su niño llore tanto. Entonces ya en ese caso tomamos medidas diferentes. Intentamos, por ejemplo, congelarlas con criodeno líquido, intentamos poner una sustancia encima de ello. Existen en el mercado sustancias químicas que uno las coloca encima del molusco y que lentamente a lo largo de dos o tres noches poniéndose lo va quemando el molusco y lo va haciendo desaparecer. Para prevenir el contagio de los moluscos contagiosos se recomienda tener una relación sexual con una sola pareja que no esté infectada. Los condones femeninos y masculinos no protegen completamente contra los moluscos contagiosos, ya que el virus puede estar en áreas no cubiertas por el condón. Pero es recomendable que los condones se utilicen cada vez que se desconozca el estado de salud de una pareja sexual para reducir las probabilidades de adquirir o contagiar infecciones de transmisión sexual. Nos vamos a una pausa. Sigan con nuestro programa porque cuando regresemos analizaremos si es recomendable mantener una relación de pareja disfuncional por no herida a los hijos e hijas. Recuerden que sus opiniones son importantes para nosotros. Así que manténgase en contacto con nuestras redes sociales, Facebook y Twitter y nosotros volvemos en breve. No se muevan. Elaine y Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall con el teléfono 829-544-3777 y en Blue Mall con el 809-955-3149. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!